Hola a todos los clientes en Mar Fora, ya soy la representante de eventos que tendrán buenas. Gracias, gracias. Me propongo un preguntoso. Primero, ¿cuál es el evento del objetivo principal de DJ Pan con tus temas promocionales que conozco? Bueno, la gente está bien, es que hace tiempo, es que se acabó de ver el tono de realizar emoción. Y, ah, quise, quise dar claro que el primer objetivo es tener un buen equipo, quizá me lo dejo, me lo dejo bastante romántico en los temas que es para dictar la persona que ama, la persona que quiere pasar el resto de tu vida con ella, y por eso salió esta canción que conozco bien. La proporcionaliza como Radio Music, y a la mañana de todos, son dos productores bastante importantes, de hecho, un de aquí en el sur de aquí abajo. Bueno, feliz y contento de haber obtenido esta canción, para mí, el estreno es lo más importante, y yo no lo dejo a la que se quedaba con esta canción, esperando que el video también me haya debutado en ese doce grado, y para eso estamos, para llevarnos la música con el público, para que la gente baile, para que la gente discreta en el barrio, para que la gente pueda dedicar canciones, eso es muy emocional, eso es lo que me quiero y de cada uno. Ahora, para el año 15, que nos dais, apá, veremos lo video y van a, de nuevo a Juan. Ok, bueno, este, reconozco bien, para el año 15, tiene una sorpresa bastante importante, bueno, no me sorpresa, porque ya la, de mucha gente, nos habla, es un rey, es que esta canción, creo que se convirtió en un canto de Venezuela, que se llama, como, el rique es un merenguero, y bueno, tuve la oportunidad de ser el individuo, y que ahí tenemos un merenguero, también, vamos a hacer el orgullo, que es un truco, está en el mismo tiempo, pero bueno, feliz y agradecido de, de, de tener esta por la producción de un compañero. Y bueno, la otra primera, quisiera saber, ¿representaciones, estadóricos, físicas, estadóricos, con el que va a funcionar? Gracias, señor presidente, gracias, 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 gracias. Hoy vemos para allá y una felicitación también por la dominación de los greecas, los premios mares y generadores. Gracias, gracias. Gracias, gracias por la presión. Gracias. Gracias.